Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, edición especial. Tenemos un invitado muy especial aquí en casa en nuestra sala, Mike Rivera, productor y músico. Bueno, mi gente, les invito para que vean Compartiendo la Visión, edición especial este jueves, donde voy a estar hablando un poquito de la música mía, de la vida mía y de mi perspectiva sobre lo que es ser cristiano hoy en día. Espero que pueda estar con nosotros el jueves. ¡Ahí nos vemos! No se lo puede perder.